Hola, hola, ¿qué tal mi gente de Latinoamérica y del mundo entero? Mi nombre es Solenio Viedo y hoy me encuentro más que feliz de pertenecer a un gran proyecto de vida que se expande desde Latinoamérica. Hoy me encuentro en esta hermosa ciudad del Lago Agrio, realmente con seres extraordinarios, con un equipo increíble que estoy formando día a día. Hoy en la compañía tengo un rango que es Nacional President, estoy generando ingresos, ha cambiado la vida de mi familia y de la mía misma. Así que si tú tomas una decisión de entrar a este gran proyecto, a esta gran oportunidad, no te vas a arrepentir en la vida. Anteriormente las personas me decían que yo no podía porque quizás soy ama de casa, madre de familia, pero eso no ha sido mi límite. Realmente ellos han sido mi motivo y mi motor para yo salir adelante y realmente tú puedes hacer lo mismo. Si yo lo pude hacer, tú también lo puedes lograr. Así que Wismo va y espera por ti.